Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. Los sábados son diferentes. INE, Instituto Nacional Electoral. Es una pasión y, mira, compartirla es, la verdad, un honor conmigo noche a noche estar hablándote de diferentes temas porque tú sabes que lo mío, lo mío, lo mío es ser un DJ ecléctico. Como curador musical, pues soy el que le da ese ambiente especial porque los DJs muchas veces se encasillan de que no, yo soy electro, yo soy dance, yo soy, algunos se llaman versátiles que vendría a ser lo mismo que eclécticos y otros simplemente se definen como yo soy de circuit, fíjate que ese término como género musical no existe. Existe el círculo de antros, bares y lugares de ambiente, básicamente gay, que se le llama circuito y entonces el circuito que se toca, la música que se toca en ese tipo de lugares, pues realmente muchos la definen como música circuit, más sin embargo no es por ahí. Toda es la música que se toca en cualquier antro, en cualquier lugar de baile hoy en día se llama EDM o en español EDM que quiere decir Electronic Dance Music. Eso es nada más como parque, eso engloba todo, ya de ahí tú puedes buscar el house, puedes buscar las diferentes vertientes que engloban dentro de este género como, vamos a decir, general. Pero bueno, hoy me da mucho gusto presentarte aquí en Estudio Zeppelin, uno de las personas que yo aprecio mucho porque mira que él trabajó conmigo durante su etapa de juventud, no que esté viejo, pero hace 10, 15 años y siguió su camino por otros lados, pero sin embargo nos volvemos a encontrar, como dice mi compadre Lora, las piedras rodando se encuentran y mira que aquí sí que nos hemos encontrado y me da muchísimo gusto compartir algunas anécdotas con mi amigo Andrés Nevares, que también es un DJ profesional y que se ha dedicado pues la mitad de su vida a esta labor en diferentes temas, ya sea de DJ de diferentes antros, lugares, ya sea en fiestas, en Zeppelin estuvo muchos años trabajando con nosotros con mucho uso y luego también le da por destrozar aparatos, despedazarlos, ver qué hay adentro, repararlos, algunos, no todos, pero sí algunos y ahora también la tecnología lo ha llevado a otros lados. Pero bueno, vamos a platicar con él y de música, porque obviamente es un programa de música. Bienvenido Andrés, ¿cómo te va? Muy bien, César, ¿cómo estás? Bien, hace algunos años que no nos veíamos, algunos, ¿no? Y algunos kilos también. Algunos kilos, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Fíjate que son muchos años de una relación de trabajo con amistad, ¿hace cuántos años que empezaste a trabajar en Zeppelin? En Zeppelin hace, para ser exacto, 15 años, 16 años. No andaba tan errado cuando dije 15 años, ¿verdad? No andaba tan errado. Y fíjate que son 15 años de compartir muchas anécdotas. Tú sabes que Zeppelin siempre fue una empresa dedicada al entretenimiento a través de la música y cuando la gente se acerca a uno, como tú, que te acercaste, ¿cómo fue? Recuérdame. Yo conocía a, bueno, Jaime Mayo, una persona por ahí, este... Ese es su nombre artístico porque entonces habría que dar su nombre real, que es Jaime Gutiérrez Pérez, mejor conocido por muchos como Jaime Mayo, que después tendría un sonido que se llamaba MTV, y que es un colega nuestro, amigo, y estuvimos en muchas fiestas. Y después juntos hicimos una empresa llamada ProSound. Y después hizo él... ProSound, ¿verdad? Así es, ProSound. Primero empezó él con una empresa dedicada a la venta de equipos y ya después nos fusionamos, Javier Barba, quien también mandamos un saludo, Jaime Gutiérrez y un servidor. Y entonces hicimos esta empresa ProSound que duramos, pues, cada quien desde su área. Yo me encargaba de las fiestas, Jaime de las sonorizaciones, y Javier de las iluminaciones. Y entonces, después Jaime se enfadó y se abocó a su negocio que se llamó Lado B, el cual también colaboré con él. Le traje grupos como Proyecto Uno, como Real to Real. ¿Te acuerdas los de I Like to Move It? ¿Sí te acuerdas o no? Sí, 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 me tocó estar ahí. Ah, a ver, a ver, si estoy ubicándote en el tiempo. El tri, también nos tocó el 25 aniversario del tri. También te tocó ese. Y bueno, ¿cuántas anécdotas? Pero bueno, ahora que estoy hablando, fíjate que Matt Stuntman, el vocalista de Real to Real, ese que canta de I Like to Move It, es mi amigo. Ahora las redes nos han acercado. Algún día lo verás aquí en Estudio Zeppelin. Matt Stuntman vive en Nueva York y él sigue haciendo canciones, haciendo música. Pero para que lo recuerdes bien, te voy a ofrecer uno de sus videos. Esta canción es un clásico, I Like to Move It, quien estuvo aquí en Guadalajara, en Lado B, gracias a que hicimos el aniversario, creo que el primer aniversario de Lado B. Y así es como se festejó. Así es que vamos a recordar esta canción noventera. Espero que te guste. ¡Gracias! 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 No! O acuérdate de otra de Real to Real. No, pues no. Fue la más pegadora, de hecho. Exactamente. Fue la más pegadora. De quien también puedo hablar de One Hit Wonder. Hablando de One Hit Wonders. O sea, les llamamos One Hit Wonder a los grupos artistas, cantantes, que graban una canción con éxito y después desaparecen. Desaparecen. No volvemos a saber de ellos hasta que fallecen. ¿Se acuerdan? ¡Fue el que tenía la canción famosa detada! Bueno, ahorita vamos a recordar algunas de esas estrellas, sobre todo de los noventas. Este es un programa de los noventas. Si los noventas es lo tuyo, aquí es hoy. Hoy es aquí. Yo te voy a decir de otra. Una chica que tenía la particularidad de, con dos dedos, tomar medidas, ¿no? Medidas, más o menos así, chiquitos, mediano, grandes, así. Ella se llamaba Gillette y fue parte del producto musical que se llamaba Twenty Fingers. Por eso es lo de los dedos. Twenty Fingers tuvo una canción que se llamaba Short, Short, Man. Para no irnos conjeturas, ¿no? Porque después tuvo la variante. Para no poner el pip. Exacto, para no tener que censurar este programa. Este es Gillette. Y también estuvo en Lado B. ¿También te tocó? Sí, también me tocó. Pues, ¿cómo no? Yo fui por ahí al aeropuerto. Inclusive tenemos una foto muy divertida, que por ahí vas a ver ahorita, donde ella está haciendo, pues, está midiendo, está midiéndole ahí, como dicen, tanteándole el agua. Bueno, la calidad humana. Ándale. Así es. Este es Gillette y estamos recordando los noventas aquí en Estudios Zepre. ¡Suscríbete! 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 Eeeh, teeny weeny, teeny weeny, teeny weeny, teeny weeny, teeny weeny, teeny weeny shriveled little short dick man. Pobrecito ¿Qué diablo es eso? Pobrecito ¿Qué diablo es eso? Pobrecito Curioso, porque a él se le acercó y dijo ¡Uh! Entonces fue cuando sacó el dedo Me reconoció Sí, dijo, hey Andrés A ver cómo se saludan así Exactamente Y después te fuiste a Estados Unidos ¿Estuviste cuánto tiempo en Estados Unidos? Duré allá 11 años. ¿Trabajando como DJ también? Sí, allá es algo diferente. El trabajar como DJ a mí se me hizo algo chistoso allá porque lo que tú dices es el principio de los géneros, de que cada DJ tiene su... Yo toco rojo español, yo toco salsa, yo toco merengue. También en el mercado latino, obviamente. En el mercado latino, sí. Allá las discoteques tienen de tres a cinco DJs para una noche. A mí se me hizo eso... Dije, bueno, no me tenés mucho dinero. Exacto. No, los mexicanos son los más bravos porque un solo mexicano aquí te da batería para 12 horas. 12 horas. Digo, yo he podido trabajar infinidad de veces sin parar... Y sin repetir canciones. Y sin repetir canciones. Ese es el chiste. Ese es el talento de los latinos. Y no me cuelgo el saco ni el vinagrito porque todos mis colegas que están en fiestas saben de lo que estoy hablando. El trabajar 12 horas constantes en una fiesta sin repetir una canción, a menos que la quinceañera o la novia te diga, por favor, pon otra vez la canción de... La que sea. El piqui piqui ahorita, por ejemplo, que es la que te piden tres, cuatro veces. Piqui piqui. Joey Montana. ¿Te gusta Joey Montana? ¿Sí lo has escuchado? ¿Lo has bailado? Pues me gusta el ritmito. Me mueve la patilla en que no quiera. Pero sí está muy, muy bueno. Es una de las, diría yo, de las levantadoras de muertos en las fiestas. Ahorita. Ahorita. Porque no tarda en pasar de moda. Sí, ahorita. Yo te voy a ofrecer, por si no has escuchado Joey Montana y su piqui piqui, si hay por ahí algún chavo de 14, 15 años, seguramente va a decir, ah, conozco esa canción. Vamos a ver eso. No puedo. Me dice yo no quiero, pero se complica, yo no entiendo por qué está. Piqui 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 piqui. Demasiado piqui 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui 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 piqui. Demasiado piqui 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente al final no tiene caso. Dime qué paso, cuál es tu rechazo. Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why? Pero dime cómo hacer para convencerle a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Pero no se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de tía. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Y yo, lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo, nena. Pero yo no puedo, no puedo. Me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella... Conmigo ya no quiere bailar. He hecho de todo, pero de verdad no sé. Conmigo ya no quiere bailar. Ey. Joey Montana. Freddy. Back to the roots. Conmigo ya no quiere bailar. Gary Gilmore was about to enter the center of the male struggle. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx-justicia-penal. Es lo justo. Secretaría de Gobernación. ¿Sabías que el comercio entre México y Estados Unidos es de un millón de dólares por minuto? Allá muchos hablan español. Aquí viven y viajan miles de estadounidenses. ¿Te imaginas? Durante el Super Bowl lo que más se consume es guacamole y totopos de maíz. Nuestra región genera un tercio de la riqueza del mundo. Pero el discurso de las trompadas propone construir muros para separar familias, amigos y excelentes socios. Nada romperá nuestra relación. Juntos somos más fuertes. Respeto, integración, amistad. Senado de la República, 63ª Legislatura. Ah, ¿verdad? Esto es. Es una especie como de reggaetón, como de flow. No sé, ¿cómo le llamas tú? Sí, pues es como electro-regaetón para tomarle así el nuevo con beat. Pero no es electro-latino, que es otro subgénero que anda por ahí circulando, como Juan Magán, el español, DJ español Juan Magán, que por cierto también tengo el gusto de conocer y disfrutar de su éxito, ¿sabes? Porque cuando llegas a conocer a una persona antes de que sea tan famosa, te das cuenta de su calidad humana y si es una persona que tiene los pies sobre la tierra y que puede asimilar el éxito, lo cual no es fácil. Sí, sí, es algo difícil. Yo lo viví como DJ, tocando en buenos lugares, se te llega a subir el puesto. Sí. El de, no me hables, soy el DJ, permíteme. Porque sientes un poder cuando estás detrás de las tornamesas y que te sientes como el non plus ultra, o sea, yo soy la onda. Porque yo pongo aquí play y la gente hace, wow, y entonces te sientes como si hubieras sido el autor de la canción, lo cual no eres. Es muy cierto. Lo cual no eres, simplemente eres el programador, el que toma la canción y la pone y dice play, pausa, aquí la mezclo, aquí la saco, aquí la pongo. Pero eso es como una falsa euforia porque no debe de ser tu éxito. Tu éxito es que tú hayas compuesto la canción, que hayas tomado la guitarra, que te hayas sentado en el piano, hayas hecho coros y eso. Entonces, sí, siéntete orgulloso de tu éxito, ¿sabes? De hecho, fíjate que mucha gente, el hecho de decir DJ, la gente no sabe el significado real de esa palabra, que es disc joker, o sea, montadiscos, que es un pone música uno así en español. O como decían aquí, al capone. Al capone, es el otro. ¿Y por qué al capone? Y sin pistola. ¿Y por qué al capone? Acláranos. Al capone la música. Al capone los discos. Al capone la música. Al capone los discos, ¿no? Oye, el de los negritos. Tráiganse, fíjate que en la década de los 60s era muy popular que entre los jóvenes de esa época mencionaran, tráete los negritos. ¿Y quién va a tocar? Los negritos. Y tú, uf, es una banda, es un grupo de rock. Es que, no, los negritos eran los viniles, los discos que había que traer para amenizar las fiestas. En Estados Unidos, ese tipo de fiestas les llamaban sock hops, ¿no? Bailes de calcetín. ¿Por qué? Porque no tenían que estropear sus zapatos. Había que dejar los zapatos por un lado y entonces bailaban en calcetines. Canciones como, alguna vez hablé de esto aquí, pero lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, si nos fuéramos a la década de los 60s, tendría que ofrecerte, fácil, fácil, Ray Anthony, The Bunny Hop, que es el baile del conejo. Vamos a ver este video para que te acuerdes más o menos cómo es que se bailaba en los sock hops, que eran los bailes de los estudiantes de la década de los 60. Los principios. Por favor. Dance is new creation, it's a new sensation, do the bunny hop, 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 hop. All join in the fun, father, mother, son, do the bunny hop, 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 hop. ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 O sea, que tu propuesta musical no fue aceptada. No fue aceptada, exactamente. Te ocasiona una depresión momentánea. Exactamente, pero tienes que reaccionar porque, digo, a continuar. Ahí es cuando dices, gracias a Dios, existe él. Suavemente, bésame. Se paraban a bailar, le volaba. O sea, los que iban así de, ah, vente, eso está chida. Tú sabías que, hablando de tu suavemente, ¿quién la canta, va? Sí. ¿Quién la canta? El disc Crespo. Eso, bien. Primer pregunta, bueno. Trivia, 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 trivia. Me estamos con las trivias. Exacto. Odio las trivias. Odias. Porque nunca te gano. Algún día, Andrés, algún día. Yo algo que respeto y admiro mucho de ti, César, es que, o sea, es increíble, o sea, la audio-videoteca que traes en tu mente. O sea, es súper extenso. Ahora puedes entenderte las greñas, ¿verdad? Sí. Ah. Sí, sí, sí. Einstein. Perfecto. Algo como Einstein. No, 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 Einstein, pero sí. Oye, fíjate bien. Einstein o el otro. Einstein o Einstein. Oye, no, fíjate que Elvis Crespo tiene una anécdota muy bonita de la cual te quiero platicar. Él fue bateado, ya estando de niño, en su faceta de niño, fue expulsado porque ya estaba en la faceta final de formar parte del grupo Menudo. ¿Sabías? Ah, caray, eso no sabía yo. ¡Wow! Fíjate qué interesante esta teoría que te voy a plantear. Elvis Crespo fue el último de los que audicionaron para formar parte de Menudo. En la última etapa, con Angelo, con Ricky Martin, esa etapa, ¿no? Pues yo, Ricky Martin fue el último. Fue el último, ¿no? Ah, bueno. Compañero de Ricky Martin, Robby Draco Rosa. Él también se quedó ahí en esa etapa. ¡Wow! Robby Draco Rosa. Y el otro tercer amigo, Robby Draco Rosa, Ricky Martin. ¡Martín! Elvis Crespo. Elvis Crespo. Que era el más feillito de los tres. O sea, la verdad, tú sabes que cuando haces un casting para una voice band, como se conocen. Caritas. Exactamente. Carita, simpatía, y... ¡Ay, que cante bien! Aparte. ¡Ah, y que cante bien! Bueno, no se equivocaron con Ricky Martin, que canta muy bien, tiene carisma, tiene simpatía, tiene todo. Tiene todo el hombre. Excepto a ti. ¡Ay! Ya vamos a empezar. Un gran talento de Ricky Martin, a quien, por cierto, te tocó la etapa en Zeppelin cuando usamos el camión de Zeppelin para que cantara en la plaza bonita, porque no había escenario. Y entonces llegamos, y el escenario que estaba, porque la plaza se comprometió a proveer el escenario para una estación de radio, exactamente para La Buena Onda. La Buena Onda. Entonces, esto fue hace unos 15 años, exactamente. Y entonces La Buena Onda nos contrató a nosotros la parte de audio, y llegamos, pusimos el audio, pero la tarima que puso la plaza bonita era una tarima de 80 centímetros. O sea, una cosa... Nada que ver. Sí, como si fuera a ver un discurso de inauguración, exactamente. Se lo comen ahí. O sea, no es que no hubiera tarima, sino que no era la tarima con las características apropiadas para que pudiera cantar. Y entonces, pues nosotros llegamos, vimos la tarima, y dijimos, pues es aquí, ponemos el audio. Obviamente llega el manager de la compañía disquera y dice, ahí no va a cantar Ricky Martin. Y no era el Ricky Martin de Orita, ni de 1, 2, 3, María, ni de... No, no, no. Era el Ricky Martin previo a eso, ¿no? Sí. Pero aún así Ricky Martin, o sea, tenía su punch de la novela y había hecho algunas cosas interesantes. Y entonces es cuando a mí se me ocurre la grandísima idea, así como, pues si quieres, ahí está el camión que se suba. El frescubito. Porque el frescubito tenía una escalera en la parte de atrás, una escalera como tipo de marinero, le llaman, para subir estructuras de iluminación sobre el techo del camión, de un camión, de los que les llaman de caja seca. De caja seca. De tres toneladas y media. Entonces, a mí se me hizo práctico decirle, como era un showcase, estos shows pequeñitos de cinco canciones, que por lo general y por conveniencia de los artistas, de las compañías disqueras y del organizador, se hacen con playback. Playback, sí. O sea, se pone la pista y el artista nada más canta sobre la pista. Sobre la pista, sí. Que no es lo mismo llevar un grupo, armar todo esto, ¿no? La banda. Entonces, así fue. Y Ricky Martin, efectivamente, al final se subió al frescubito y cantó en el techo del frescubito. Abajo habría unas 1,500 chicas de secundarias, de prepas, de todo el mundo. Exactamente. Y el camión frescubito que se movía para acá y para allá y para acá y para allá. Pero qué anécdota, ¿no? Puedo decirte que cantó Ricky Martin en el techo del camión de Zeppelin. Qué interesante, ¿no? Sí, no me tocó a mí esa, fíjate. Pero sí. Y ya que andamos con Ricky Martin, dime tu favorita de Ricky Martin. De Ricky Martin. Fíjate que ahorita la de la... ¿Qué es la boquita? No, ¿cómo se llama? ¿La nueva? ¿Cómo se llama? ¿Nalgadita? La última que sacó muy movida. Exactamente. ¿Qué otra? María María. Se me hace muy buena también. Pues no. ¿Y la de 1, 2, 3? Fíjate que no, se me hizo muy... Como que en esa época que se usaba de 1, 2, 3, se llenó mucho de música así latina y ya no era como que el boom. Ya sabes, como que estaba Elvis Crespo, este, el otro. Te voy a decir para remontarnos. Ah, perdón, fui de Elvis Crespo. Elvis Crespo, entonces, espérame, pausa, porque ya me voy a ir a otro lado. Termino de Elvis Crespo. Elvis Crespo fue audicionado para menudo. No era tan carita ni como Ángelo, el más chavito, ni como Ricky Martin. Entonces, quedó fuera. Ya para entrar a grabar, quedó fuera. Y entonces, se frustra, se hace ahí un mar de lágrimas, porque además con la de que Elvis Crespo, compositor. Cosa que ninguno de los menudos. Sí, cantautor. Ninguno canta, autor, compositor. Y entonces, él no se queda y tarda casi 10 años en recuperarse, en prepararse. Y es ahí cuando él lanza Suavemente. Suavemente. Que fue su éxito. Donde él graba, él hace todo y hace un hitazo. Un hitazo. Inclusive hasta la greñita tipo menudo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, ya estás atando cabos. Bueno, pues el puertorriqueño, así es como logra hacer. Y después llega con tu sonrisa. Y después llega a hacer cosas ahí interesantes en la música latina. Y en los aviones. ¿Mande? Y en los aviones. Y en los aviones, además. Oye, ¿qué giro hubiera tomado menudo si hubiera ingresado Elvis Crespo? Y tú sabes que se van saliendo, se van saliendo. Seguramente a Edgardo, el dueño de menudo. Edgardo, no recuerdo el apellido, que ni me importa. O sea, le hubiera propuesto el toque latino que traía Elvis Crespo. Sí, yo creo que sí. En su talento. Por ejemplo, imagínate cómo hubiera sido, cómo hubiera sonado la canción de suavemente, pero cantada por menudo. Suavemente. No, 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 no. Tendría que haber sido con el sabor latino. Sí, para que hubiera pegado. Por hecho, fíjate que, curiosamente, todos los que salieron de menudo, de la manera que pegaron, fue cantando más latino. Para allá iban, porque son puertorriqueños, puertorros, como quieran llamarles. Y es gente que trae ese toque ahí. Desgraciadamente hoy, digo desgraciadamente porque para mucha gente es una desgracia, el reggaetón invadió la isla. Y me refiero a la isla de Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Invadió la isla. Y entonces, la música que se genera hoy en Puerto Rico, desgraciadamente, no es más que reggaetón. Bueno, para muchos. Pero se perdió la vena de música tropical que se estaba generando en la isla. Muy buena. ¿Cierto o no? Sí, muy buena música. El gran combo de Puerto Rico. Sí. ¿Dónde están? O sea, tantos grupos. O sea, hubiera sido increíble que la isla tuviera su movimiento de reggaetón. Y al mismo tiempo, las juventudes también tuvieran su propuesta de música tropical. Latina. Latina. Desgraciadamente, el reggaetón avasalló y la isla ahora está forrada de reggaetón. Porque además es negocio. Es como el fenómeno de la música regional mexicana, por ejemplo, que de repente hoy en día, es una tristeza, que escuchas que el 95, 90 y casi 97% de las estaciones de radio de música regional mexicana, no tocan mariachi. Lo cual es... Todos tocan Julián. Todos tocan música, fíjate, norteña banda. Norteña banda, ya. Norteña banda. Y entonces, como mexicanos, debería darnos cierta, así, como vergüenza, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué no se toca el mariachi? ¿Por qué el mariachi? ¿Por qué no tenemos grandes mariachis ahí? Digo, tenemos a los Fernández, que todavía, gracias a Dios, siguen con nosotros y siguen interpretando su música. Están los, ahora sí que la dinastía de los Aguilares. Ahí viene ya Leonardo y Ángela, la niñita. Muy bien, está Pedro Fernández haciendo lo suyo. No, mariachi. Mariachi. No te desvíes, ¿ves? Es muy fácil caer en eso. No estoy hablando de los mariachis. O sea, ¿por qué no tener consolidada nuestra música de mariachi en todas las estaciones de radio? Nosotros, ahí el comercial, en Jalisco Radio 96.3, todas las noches, de las 9.30 a las 11 de la noche, tenemos música de mariachi cualquier día de la semana. Y es la apuesta de Jalisco Radio. Pero más allá de la apuesta de Jalisco Radio, es que debería de haber esa oportunidad para que el mariachi regrese a nuestras frecuencias de radio. Pero como un imperativo. Hubo en alguna vez, voz, 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 estéreo, voz. Una estación dedicada ahí. También el Grupo Azir tuvo en algún momento Bonita, gracias a Tony Guluarte, que hizo la estación de Bonita FM. Bonita FM. Así es. Y Fiesta Mexicana, en algún momento, por el Grupo Promo Medios, tocó música de mariachi. Desgraciadamente, no ha habido más espacios. Y lo cual para mí es triste porque nuestros músicos de mariachi las están viendo difíciles, porque no hay la difusión que debería de haber. No hay la difusión, salvo algunos muy efímeros éxitos. Pero debería de haber esa continuidad, continuidad, ¿no? Pues sí, qué lástima, pero... Pero no llores, agarra el guitarrón y vámonos de una vez a darle. Sí, a darle. La verdad es que no es para tanto. Nos da mucho gusto que podamos expresar nuestras ideas, que al final de cuentas son musicales. Sí. O sea, ¿estás de acuerdo o no con lo que yo estoy hablando? No me des el avión, nomás dime sí o no. Sí. O si te gusta la banda, no pasa nada y, ¿cómo dice? Y así fue. Lo quiero aceptar, soy DJ de los que tocan acá. No, está muy bien que seas DJ de los que tú quieras. Tú puedes ser DJ de banda, de antro banda. Yo alguna vez fui DJ de fiestas country. ¿Te acuerdas cuando la época del Jesse James? Jesse James, sí. Cuando había que tocar Orange Blossom Special, cuando había que tocar Charlie Daniels Vance, cuando el diablo llegó a Georgia, etcétera, etcétera. O sea, yo soy tan versátil como no tienes una imaginación. Sí, sí. Pero más allá de eso, está en que a mí me encantaría rescatar la oportunidad de que la música de Marici siga teniendo un espacio en la radio. En la radio. En cualquier radio, porque creo que debe de ser así. A veces es un esfuerzo porque dices que la gente no consume. A veces no consume porque no le dan. Sí, porque no lo degustas, es la palabra. No lo degustas. No lo degustas. Pero también tenemos excelentes familias de mariacheros. Y no es despectivo porque muy chicas, ay, no soy mariachero. Claro, excelentes músicos de mariachi. Sí. Como lo es el Novo Tecalitlán y la familia Martínez. Como es el Mariachi y los Toritos y la familia García. Y así te puedo mencionar muchas familias tradicionalmente que le vienen aportando. Y además, cuando te das cuenta que, no, pues es que hice la música del disco de Luis Miguel. Ay, caray, pues qué buenos arreglos. Claro, es que hice la música del disco de... Sí. Entonces, la capacidad está ahí. El talento está ahí. Solamente hay que darle a empujar el impulso. Sí, no, y hay muy buenos grupos también femeninos. Por ejemplo, el de Las Perlitas. Muy buen mariachi. Ahí está. Muy buen mariachi. Orgullosamente, los mariachis tienen un lugar de residencia y es San Andrés, aquí en Guadalajara. Cuando tú dices San Andrés, wow. Ahí, cada cuadra hay un mariachi integrante, uno de esos. Y eso es muy bonito. Algo que yo aplaudo. Y qué padre que podamos identificar esas zonas urbanas como eso. Pero fíjate que también en la escena folclórica existen propuestas, existen nuevos cantantes, existen nuevas formas de expresión. Pero el compromiso para mí como DJ en una fiesta particular, ya sea una boda, unos 15 años, un evento corporativo, lo que sea, es incluir un set de mariachi. ¿Por qué? Pues estoy rescatando algo. Yo quiero que sea lo mismo para ti. ¿Lo haces ocasionalmente? Sí, a mí me encanta la música de mariachi. ¿Y la tocas? Sí, creo que sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, me gusta Los Ones. Una que me gusta mucho, por ejemplo, Cielo Rojo. Me fascina Cielo Rojo. De hecho, me hace... Esa no la puedes poner para bailar porque entonces caes a la bohemia. No, no, eso es ya cuando está uno en la borrachera ya en general. La bohemia, la bohemia, sí. Pero el mariachi loco. Es que fíjate, siempre hay oportunidad como DJ. Tú siempre tienes esa oportunidad de crear tu propio medley, tu propio mix, tu propio conjunto de canciones, donde incluyas, empezando por una del maestro Román Palomar, que es el mariachi loco, que es un clásico. Sí, buenísimo. Y luego puedes poner una, para mezclar un poquito, con una de Alejandro Fernández, unas nalgadas, con pencas de maguey, ¿no? La clásicota. Puede ser esa, pero bailable, bailable. Luego puede ser otra, una de Pedro Fernández. Le estoy dando vuelta a los intérpretes para luego pasar a los mariachis, ¿no? Algo de los toritos, puede ser. Los toritos. Un son. Entonces le vas combinando y vas creando un programa y que seguramente la gente no te va a dejar morir. O sea, la pista la vas a tener ahí llena. Siempre llena, sí. Yo lo hago y cuando lo hago, créeme lo que la gente es agradecida y lo baila, y lo baila. También puedes caer a tocar cumbias con mariachi, lo cual son muy divertidas. Muy buenas. Muy divertidas. Y ¿sabes qué? Al oído le das esa caricia de, ese sentimiento mexicano. Que dices, mira, no nomás llego a tocar circuit, dance, electro, pop, disco, house, no, 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 mariachi. Mariachi, mariachi, mariachi. Que no se nos olvide porque a veces nos gana la emoción de estar tocando. De querer tocar lo nuevo. Lo nuevo, quiero que vean que soy el DJ. ¿Cómo se toman la foto los DJs? Oh, el de... Es que me está hablando de un meme, a ver, cuéntame, cuéntame. Es que en los DJs siempre tiene uno el... Estereotipos, estereotipos. El que se quede el todo poderoso. O sea, ya desenchufaste, pero bueno. En sesión y estás tocando y volteas con la gente y le haces. O sea, te sientes todo poderoso. O al revés, o al revés. O el, o el, este... ¿Cuántas fotos tienes tú tomadas al revés? Volteate y la gente atrás y tú aquí. ¿Ah, sí? Levanta las manos. No tengo ninguna. Ah. No, no tengo ninguna. Espera, ahorita te tomo. Ponte, ponte, ponte. Esa me falta. Ponte ahí, no le haces que haya puras sillas. ¿Ah, sí? Oye, tapaste la cámara. No se va a salir nada. ¿Cuál otra? Se va a subir azul. ¿Cuál otra escena? El inteligente. ¿Cómo es? Que es el que está siempre... Si eres inteligente, enchufa los audífonos, ¿eh? Porque se la crean más. Eso, eso. El que está siempre viendo qué va a poner, qué sigue. Y luego acá, pero nunca voltea a ver a la gente. O sea, se desconecta de la gente. Sí, se desconecta de la gente. Él está metido en su... En su beat. En su beat. Ajá. Ese es el otro. Y hay por ahí más. ¿Cuál otro? A ver, ¿cuál otro? No, pero ahorita de los demás, pero está el... O el clásico que le gusta apuntar a por ahí alguna que le gusta y pone la canción y luego le hace. Ah, o sea, escucha, se le está dedicando. Como que te la dedico. Bueno, porque yo algunas veces cuando me he tomado fotos señalo, pero señalo a la gente que está tomándome la foto. Sí. Pero es más que nada una foto, ¿no? Porque lo estés siendo o tocando. Sí, sí, sí. Porque de hecho, yo te voy a decir dos cosas particulares que tú debes de saber. Odio usar los audífonos. Los uso solamente para poner en cue la canción. Sí, para programar. ¿Por qué? Porque por lo general yo ya tengo las canciones, ya sé en qué momento hago el corte. Y tú sabes que yo soy de cortes, a mí no me gusta estar así. Alante, güey, pon el ureí. Exacto, me encanta el sonido del ureí. El ureí es un mezclador, ya es una reliquia, porque es de perillas, pero sabes que tiene la particularidad de que tiene un sonido que bueno, la verdad, si hay algo, diles algo mío, ¿me gusta la música fuerte, bajita, cómo gusta? Muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, exageradamente fuerte. Exageradamente. Soy el triturador de bocinas. ¿Cuántas bocinas tengo quemadas? Perdimos la cuenta, de hecho. Perdimos la cuenta y las bocinas. ¿Cómo van la cuenta? Y la cuenta del banco también por las estrellas pagando. Sí, sí. La verdad es que tengo que admitir, voy a balconearme, soy un triturador de bocinas. Me encanta el sonido fuerte. Cuando yo crecí, cuando estaba chavo, mi sueño era tener un sonido que sonara tan fuerte y lo logré muchos años. Muchos años fui a prepas, secundarias, donde podías darle fuerte, sobre todo en los bailes públicos. Nunca en los 15 años porque ahí es al revés. Es al revés. Si tú llegas con un impresionante equipo de sonido, lo único que vas a perder son los clientes. Sí. Sí, se aturde la gente y adiós. Y adiós. Y adiós te voy a decir porque ya se nos acabó el tiempo y me dio muchísimo gusto estar contigo, Andrés, una vez más. Un gustazo. Cuéntanos tus redes sociales para que te puedan seguir. Si alguien te quiere contratar, una chambita, una chambota, lo que sea. Me encuentran como DJ Bob en Facebook. ¿Bob? DJ Bob. ¿Como Bob Esponja? No, ese fue Pepe Moreno. Ah. Un día en Lado B. Llego con chorosito, camisa de reggaetón, tenía el pelo largo. Que también le conocen como Pepe Cerebro. Como Pepe Cerebro. Exactamente. Mándale saludos. Pepe, saludos, donde quiera que estés. Y también al Tripa, que entro mucho cuando lo veo, pero por ahí andan. Y pelo largo, suelto el pelo, soy chino del pelo, y se le ocurre decirme, no, te pareces al Bob Marley. Un mes se lo escuchó y el Bob, y el Bob, Marley, Marley, Bob. De hecho, Don Gato. Javier Valerés. Ajá. Don Gato, te estamos esperando aquí. Te saludo por ahí. Este, él me conoce por Bob. De hecho, muchos de mis amigos, ¿qué anda Bob? Oye, Bob, y Bob, y Bob. Entonces, cuando trabajé en Hilo, Puerto Vallarta, con los Altamirano, algo chistoso, ellos me tenían en nómina como Bob Nevares. Entonces, un día que yo checo mi nómina, él me dice, este, Bob. Y yo, ¿qué onda con mi nombre? Pues, ¿qué no te llamas Bob? No. Yo me llamo Andrés. Entonces, ¿y por qué dices Bob? Es mi apodo. Es mi apodo, Bob. Entonces, así aparezco en Facebook. DJ Bob, en general. Entonces, ahí estamos a sus órdenes. Bien. En el Facebook. Ahí te pueden... Está un cachetoncito con lentes, que es mi hijo el primero. ¿Ya lo estás impulsando al DJ? Era una bola de carne así grande. ¿Y lo estás impulsando? Fíjate que le gusta la música, pero le gusta más bailar. Ah. O sea, le ponen música y empieza el... Salió más divertido. Sí, bastante. Porque lo tuyo... ¿Lo bailador no era? No, no. Lo mío es hacer bailar a la gente. Bailar, de hecho, mi esposa me... Teníamos nuestros propios bailarines. Sí. En Zeppelin, ¿sí o no? Sí. Que, por cierto, le mandamos un saludo a nuestros bailarines de esa época, que eran entre ellos Raúl. Raúl Ochoa. Ochoa. Mejor conocido como Z11. Z11. Exactamente. Estaba Hanson, que ahora ya es DJ también. Ya anda en la escena de... Ah, wow. Los microchips. Exactamente. Los microchips no eran buenos para bailar. Joao también. Joao. Sí, muy buen bailador también. Sí. Además, buen DJ. Yo le mando un saludo a Joao. También estaba... ¿Quién más? Claro, Ricardo. Ricardo. Ricardo Fernández. Ricardo, sí. Ese era bailador. Y las de Ricky Martin le salían que ni mandadas a hacer. Hasta el pelito. Claro, claro. Y luego Lupita, que también le decían llaberito porque estaba chaparrita. ¿Te acuerdas? Lupita. Buena para bailar. Sí, bailadora. Y te puedo enumerar una cantidad enorme de colaboradores que han estado en Semprinch. Fíjate que yo tengo anotado ahí la cantidad de gente que ha estado conmigo. Y no me vas a creer, pero he llegado casi a trescientos cuarenta y tantas personas. De los trescientos y tantos, trescientos cuarenta y tantos trabajadores, animadores, gente de oficina, staff y todo eso. Y ¿sabes qué es un dato curioso? Que de esos trescientos, si fuera el cien por ciento, trescientos cuarenta, casi el ochenta y cinco por ciento se dedica a las tareas que aprendieron o que desarrollaron en Zeppelin. Fíjate, casi el ochenta y cinco. O sea que soy una escuela, ¿no? Una escuelita. Una escuelota, ¿no? Una escuelota durante muchos años. Te puedo hablar de que mis asistentes ahí técnicos hoy son DJs. Mis asistentes administrativos hoy son wedding planners. Mis asistentes de diseño, hoy tienen despachos de diseño. Mis asistentes, o sea, de alguna manera fui un forjador de gente como tú, talentosa, y que le apostó en su etapa de juventud a trabajar en una empresa joven como Zeppelin. Porque pues tú sabes que yo soy totalmente empírico. Yo nunca estudié ni administración, ni ingeniería de sonido, ni nada, nada de eso. Lo mío es pasión por la música. Y es un gusto. Pues sí, no importa una balconeada. 38 años. Me veo como de 25, ¿verdad? Pero no te creas. La verdad, musicalísimas gracias. Esas son nostalgias y algunos datos medio históricos. Pero ya saben dónde localizar aquí a mi estimado Andrés. DJ Bob. Ay, perdón. Bob. DJ Bob. Le Bob. DJ Bob. Musicalísimas gracias. Nos vemos en el próximo Estudios en Pelín. Después de no ver en el próximo Estudios en Pelín. Más. 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 ¡Suscríbete al canal!